¿Cuáles son los dos o tres temas principales? ¿Cuáles son las dos o tres ideas a fuerza que querés que la gente recuerde como tu propuesta? Bueno, nosotros desarrollamos primero un plan de gobierno que presentamos hace pocos días en dos ejes, digamos, lo que es la gestión y el desarrollo. La gestión es lo urgente, lo que consideramos como necesario, que tiene que ver con todo el sistema electrónico de gestión virtual de los trámites en la municipalidad de Posadas. Creemos que hoy es una de las principales fuerzas o necesidades de Posadas que la municipalidad verdaderamente le brinde respuestas al vecino de Posadas cada vez que se acerca. Y sobre todo a aquellos que quieren emprender, al que quiere emprender, al que quiere abrir un negocio, al que quiere hacer algo hoy en Posadas, se le hace todo muy cuesta arriba. No solamente por la cuestión impositiva, sino también por las enormes trabas o dificultades que se encuentran en la municipalidad a la hora de ir a hacer un trámite. Eso queremos agilizar a través de un sistema de gestión virtual que nos permita además tener un control de la gestión y de manera porcentual también el intendente nosotros podamos conocer de qué manera y en cuánto tiempo se solucionan los problemas o las necesidades que nos vienen a plantear los vecinos de Posadas. En cuanto al desarrollo, vamos más a la cuestión impositiva, de facilitación del trámite, de eliminación de la tasa de derecho de publicidad y propaganda para los comercios de Posadas. Eliminar la tasa. Eliminar la tasa de derecho de publicidad y propaganda para los comercios de Posadas. E incorporar una ordenanza de conceptos estéticos de la cartelería. Recordemos que en algún momento se incorporó esa tasa pretendiendo ciertas cuestiones estéticas en los comercios de Posadas y hoy es una tasa que tiene baja incidencia en el presupuesto municipal, pero que para adentro al comerciante le significa un costo más que debe afrontar. Esa es una medida específica. Y en manera de estética no sé si cambió mucho. No, no cambió nada. Es más, la ciudad quedó más apagada, más oscura. O sea, los comerciantes dejaron de invertir en sus vidrieras y eso le hizo mal a Posadas que pretende ser una ciudad turística. Por otra parte, una incubadora de empresas, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar el perfil de nuestra ciudad para que Posadas se pueda desarrollar. Y para eso también tenemos que orientar, no solamente a los jóvenes, respecto a las carreras que necesitamos que estudien, que son las carreras que le hace falta a la ciudad para poder desarrollarse, sino también a los emprendedores, porque hay muchos vecinos de Posadas que tienen buenas ideas para nuestra ciudad. Pero si esas ideas las podemos acompañar y las podemos ir modelando para que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, seguramente van a ser mucho mejor. Entonces, orientar la inversión del municipio a acompañar y a apoyar precisamente a los emprendedores locales. Eso nos va a ayudar a generar trabajo y nos va a ayudar a generar ingresos para aquellas personas que claramente hoy están pasando una situación difícil porque no tienen un empleo formal ni tampoco la posibilidad de conseguirlo, sino es solamente a través del municipio o el Estado. Entonces, tenemos que generar desde la municipalidad espacios para que se puedan desarrollar nuevos emprendimientos y también formar a los jóvenes. Nosotros pretendemos crear la Escuela de Oficios Municipales en cada barrio. A veces se nos ocurre armar este tipo de emprendimiento y decimos, bueno, vamos a llevarlo al centro. No, tiene que estar en los barrios. Ahí es donde hay que atacar con educación y con oficio a la droga que hoy se lleva al presente de nuestros chicos. Había escuchado lo del Girsu también. Sí, nosotros creemos que hay que retomar el Girsu. En ese tema específicamente yo creo que hay dos o tres temas... Recordémosle a la gente primero qué es el Girsu. El Girsu es la gestión integral de residuos sólidos urbanos que hoy claramente en Posadas la basura es un problema desde la recolección, tenemos que avanzar en la separación, tenemos que pensar en el cuidado de nuestra casa común, que es nuestra ciudad de Posadas, es nuestro medio ambiente y para eso creemos que hace falta acuerdo político con todas las fuerzas que actúan en la ciudad de Posadas. Con el Girsu, para tener como política de Estado a partir de ahora, de ahora en más y en adelante, esta va a ser la forma en la que vamos a recolectar los residuos y en la que los vamos a tratar y vamos a generar y acompañar también a los recuperadores urbanos, digamos los cartoneros... ¿Qué suena nacional el programa, cierto? El Girsu fue en su momento un programa nacional y hoy hay apoyo o financiamiento internacional también para que ese proyecto se pueda llevar adelante. Un poco para decirle a la gente, hay ya digamos un modelo estándar a nivel mundial de cómo llevar adelante la recolección de residuos, primero la clasificación en los hogares... Exacto, la forma en la que se recolecta, la contenerización... Y la disposición final, digamos, ¿no? Exacto. Algunas cosas se reciclan y otras realmente... Bueno, es todo un programa que hoy en la gran mayoría de la ciudad, en realidad no sé si hay alguna ciudad argentina... En San Juan, de hecho hay la semana que viene un encuentro en San Juan donde se van a juntar... Yo formo parte del 2011 de la Federación de Municipios y en la semana que viene en San Juan van a juntar a todos los municipios que están con el Girsu para hacer una evaluación precisamente. Estamos empezando a nivel nacional, digamos. Exactamente. En Posadas lamentablemente no se siguió con los trámites que había que hacer para conseguir ese financiamiento y se cambió, digamos, esa historia. Por eso... El Intendente Lozada estuvo acá hace algunos días y dijo que en realidad lo que fue es que el Nación destinó a otro municipio cuando un cambio de gobierno nacional. Fue por una cuestión de presentación de carpetas, digamos, que con eso el gobierno nacional ha sido como un poco bastante estricto respecto a que te damos la plata cuando está el proyecto definitivamente terminado y que podemos ver que efectivamente ustedes lo pueden llevar a cabo, digamos. Entonces, en eso yo creo que tiene que ser una política de Estado. Ahí no importa si sos del Partido Amarillo, del Partido Verde o del Partido Rojo, hay que trabajar juntos para que el Girsu sea una política de Estado, hay que trabajar juntos para recuperar la autonomía municipal. Cuando hablamos de recuperar la autonomía municipal, nosotros hablamos también de recuperar los recursos que hoy tiene la provincia y que le corresponden a la ciudad de Posadas. Posadas sigue recibiendo, aun cuando su población ha crecido enormemente, el mismo porcentaje de coparticipación desde el año 88-89. Así que claramente ahí tenemos que recuperar la autonomía municipal desde la coparticipación, desde el dinero que le corresponde a los posadeños, pero también la autonomía en los servicios públicos, dígase la iluminación pública de nuestras calles, ahí la municipalidad tiene un convenio con EMSA que tenemos que revisar, dígase también el tema de poder tener verdadera injerencia en el transporte público de la ciudad, no puede ser que la municipalidad o que el Consejo Deliberante no pueda decidir o no pueda obligar a las empresas a cumplir los recorridos, el horario... Yo también diría hoy con el transporte público, por ejemplo, de pasajeros. El transporte público, yo creo que hoy hay que sentarse con los empresarios del transporte que hoy están en nuestra ciudad para reordenar aquello que se planificó en su momento y que nunca se terminó. Digo, bueno, por ejemplo, la avenida Uruguay. Hay muchísimas quejas, los vecinos de Itambé, Huazú, de Itambé, Minni, de la zona de San Isidro, desde que se inauguró la estación de la avenida 40 se le ha complicado la vida. Se supone que desde el municipio nosotros tenemos que tratar de facilitarle la vida a los vecinos. Entonces hay que volver a juntarse, hay que ver cuál ha sido el grado de incidencia en aquel proyecto inicial del sistema integrado de transporte de no haber hecho la avenida Uruguay, cuánto ha incidido eso en desmejorar el servicio del transporte público y poder reorientar los recursos y reorientar desde la planificación también aquellos sectores del transporte público que están mal hoy en día. La demanda principal, ¿cuál es de estas recorridas de los barrios? La basura, el arreglo de calles y la iluminación. Son las tres cosas principales. A ver, el viejo alumbrado de barrio de limpieza en el siglo XXI es lo que hoy más los vecinos nos reclaman. Lo que más los vecinos le reclaman a una gestión que viene siendo parte además del mismo grupo político desde hace 20 años. Estaba escuchando de lo que decías y muchas de las cosas, por ejemplo la incubadora de empresas. De hecho hay... Está el fondo de crédito de emisiones, que nosotros creemos, pero lo hace la provincia. Pero en la zona de la biofábrica también se instaló hace algunos años una incubadora. Mi pregunta es cómo relacionar esta idea con algo ya existente a nivel provincial. Por eso digo, la municipalidad tiene que trabajar más en conjunto con la provincia, pero tenemos que establecer cuál es el perfil para desarrollar la ciudad de Posadas. No es que necesitamos que vengan cualquier empresa, pero necesitamos que nuestra gente, nuestros emprendedores se puedan desarrollar. Yo cuando hablo de la incubadora de empresas digo, a ver, a un vecino de Posadas se le puede ocurrir poner una estación espacial en Posadas y claramente hay que decirle que no porque no podemos destinar fondo a eso. Pero hay vecinos... Yo recuerdo un emprendimiento, pero es una empresa, no lo voy a poder nombrar. A ver, un conocido que dijo, ¿por qué no gestionar en la ciudad de Posadas una empresa de productos de limpieza? Y hace algún tiempo tuvo apoyo, tuvo aporte de un montón de amigos y empezó de a poquito y es una de las empresas más importantes que generan en nuestra ciudad distintos detergentes, lavandina, y lo hacen acá. Bueno, ¿cuántos posadeños más hay que tienen buenas ideas y que nosotros deberíamos orientarlos para que, no sé, digo, a ver, alguien que pueda hacer escobas? Bueno, ¿por qué no hacer escobas en la ciudad de Posadas en lugar de seguir comprando la Córdoba y vender esa misma producción al interior de la provincia de Misiones? Trabajar la metal mecánica, por ejemplo. Encarnación, a 40 kilómetros de Encarnación, o toda la zona limítrofe con el Brasil, tienen soja y compran las máquinas en otro lugar. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar nuestra ciudad a partir de ver qué es lo que le podemos vender a los que tenemos más cerca y generar desde ese lugar las condiciones para que la inversión privada se pueda realizar. ¿Cómo estás viendo en estos días la posibilidad de la fábrica de casas de madera aquí en Posadas? Eso es muy bueno, eso claramente es muy bueno. A ver, cuando yo hablaba incluso de la formación de oficio, el otro día me decían, ¿y sabés que no conseguimos afiladores en Posadas? Claro. Muchas de las empresas cerradero, eso es trabajar el perfil de ciudad. Es todo un arte y un trabajo especializado, afilar las cuchillas de las hojas que cortan madera. Exactamente, cierre sin fin, bueno, hay que formar, sobre todo a los jóvenes, digo yo en oficios y en los barrios, para que todos esos emprendimientos que son buenos, yo creo que siempre lo bueno hay que continuar, pero hay que apostar y ver también en toda la cadena qué otras cosas hacen falta desarrollar para que verdaderamente podamos crecer y que Posadas se pueda, que también el ciudadano común de esta ciudad pueda ver ese crecimiento. Porque muchas veces se anuncian grandes cosas que están muy buenas, pero que nunca le llegan al vecino común. Y ese debe ser el esfuerzo principal que debe tener un intendente. Pablo, ¿cómo impacta en tu campaña la situación nacional de Cambiemos, la situación nacional, bueno, de la economía argentina, a una semana de las elecciones? ¿Qué pasa en las calles? No, en la calle la gente ha logrado separar muy bien que esta elección, la del 2 de junio, no tiene que ver ni con Macri, ni con Fernández, ni con Cristina, sino que tiene que ver básicamente con quién vamos a elegir para que administre la ciudad de Posadas, para que junte la basura, para que ilumine los barrios, para que nos dé seguridad, para tener una municipalidad de cara al vecino, una municipalidad y un intendente que esté cerca. Y que verdaderamente el municipio brinde respuestas. Eso es algo que la gente lo ha comprendido muy bien, porque es lo que más nos rescatan cada vez que llegamos a una casa. Y por suerte y gracias a Dios tenemos muy buena recepción, reconociendo también de nuestra lucha, que no es de ahora, no es del tiempo de Macri, ni del tiempo de Cristina, es de mucho tiempo atrás. Y reconociendo también que en Posadas hace falta cambiar, porque hace 20 años gobiernan los mismos. Hace 20 años, en el fondo, se sigue sosteniendo un mismo esquema de poder que es el que hoy está perjudicando al vecino común de los barrios.